Es un encuentro regional, se hacen dos anuales, hace ya 2014 los venimos haciendo con las distintas regiones, en este caso con la región sur, que va a estar el municipio de 28 de noviembre, Río Turbio y Río Vallejos, participando, esto es un encuentro regional de los centros de emisiones de licencia única, o sea, la gente que se ocupa de emitir la licencia cuando uno va a hacer el trámite para sacar la licencia, ya sea en la parte de capacitación de las charlas como también en la parte administrativa. Entonces, bueno, ellos están en este encuentro, que son todos matriculados, que están capacitados para hacerlo, sino también que se matricula nuevo personal de los distintos municipios para poder, de acuerdo a requerimiento o necesidad de cada uno de los municipios. En este encuentro normalmente surgen las inquietudes que tienen cada uno, de acuerdo sobre todo ahora con la nueva normativa, con el nuevo tipo de licencias, todo ese tipo de cuestiones que, bueno, se sacan las dudas y todo, y aprovechan a trabajar sobre cosas comunes y sobre todo entendiendo la importancia del trabajo de ellos, ¿no? Ayer se hizo el mismo encuentro en Piedra Buena con personal de los municipios de San Julián, Puerto Santa Cruz y Piedra Buena. En el semestre anterior se realizó para la zona norte este mismo encuentro que se hizo en Radatiri y tomamos todos los municipios de la zona sur de Chubut y la zona norte de Santa Cruz.